Bueno, la explicación es más que sencilla, ella agarra las maderas, por aquí atrás está la quinceañera escondida también agarrando las maderas para que no se muevan cuando las rodeen te voy a mostrar la parte de atrás de lo que ocurre, cuando el mago ya viene y se agarra de ahí ella empieza a girar hacia acá y la otra por detrás, ok, para eso está sosteniendo ella entonces queda toda envuelta, ahí cambian de punta, cada una agarra la punta contraria y se regresan a la misma posición en la que empezaron entonces automáticamente quedan volteadas, queda una por delante y la otra por detrás es muy sencillo, y esto pues las maderas van por dentro de unos canales con velcro, con tactelnos, como le dicen a la tela esta, que se puede abrir para sacar las maderas para poder lavar la tela y todo eso, es bien sencillito